Esta jovencita que usted ve en pantalla es Teresita de Jesús, Llanes Reyes. Ella es un caso especial, no solo por sus condiciones de salud, sino porque nunca se había presentado una situación igual ante la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes de Mazatlán, donde la propia madre abandonara a una hija en esa dependencia, argumentando que no tenía ningún parentesco. Sin embargo, luego de varias investigaciones, se constató con documentos oficiales que Teresita de Jesús era hija legítima de la señora Luz del Alba Reyes Pulido, quien fuera la persona que la entregó a la Procuraduría. Fue el 19 de diciembre del 2018 cuando Teresita fue dejada a su suerte y bajo el resguardo de esa dependencia, donde se le buscó un albergue temporal en lo que localizan a un familiar. Se sabe que el padre de la joven abandonada, que entre sus padecimientos tiene parálisis cerebral, diabetes juvenil y autismo, es el señor Emilio Gaspar Llanes Vázquez, quien junto a su esposa vivía en la casa marcada con el número 39 de la calle Diego Rivera, en el fraccionamiento Villaverde, y que un día después de abandonar a la jovencita, cambiaron de domicilio y hasta ahora no se sabe nada de ellos. Autoridades de la Procuraduría para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes piden a la ciudadanía los ayude a localizar a los familiares de Teresita, quien necesita de atenciones especiales para poder sobrevivir. Si usted tiene información sobre el paradero de la familia de Teresita de Jesús, favor de comunicarse al teléfono 915-800 de la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.